Para enlazar los recuerdos Con un suspiro en ancas de una parranda Él ya no me está llamando Mi norte es el pentagrama De lo criollo del Mastranto Y el clamor de la sabana Y yo que quería volver Cantando pa' embellecer a las tierras colombianas Daniel Sánchez y a su alcance Tiene bandola y guitarra Rastria, ciego, morato, agua ardiente Y carne asada Con un nudo en la garganta El sentimiento me va a ajuste a las ganas De un aguacero de versos Con truenos de pinceladas Bajo el alemi sombrero Y sobre de mi tierra llana Mi baal en el son morales Meta el pies en los barriales Cuando suene la campana Llame a Juan Carlos Ramírez Traspasemos las murallas Que así nos embarrantamos Los reyes de la sabana Yo escuché allá en Cumbara Al previo a la aurora Al pie de un arpa tramada Un cuatro hecho de un tapado Que quiere vestir de gana En casa de Pochoa El orobo y las tonadas Atención don Lucho Duarte Para mí es un estandarte De Colombia, una atalaya Su familia me ha brindado Los laureles de sus alma Y yo a cambio de huestas Coplas colombo-venezolanas Del camino vengo yo ¿Cómo que no? Yo soy aquel que faltaba Criollo y sabanerito Curcio de tierras lejanas Pero que al final del cuento Somos de tierras hermanas Ni me quito ni me pongo Y la amistad que propongo Es en las buenas y en las malas Porque yo sobre la mesa Tengo las cartas echadas La parranda es parrandeando Y el porojo es el que manda El fumaralgo Te atío morocho Para que me recordaran Con mi copla y mi pasaje Y la gente entusiasmada Que al mundial de vaquerías Le obsequié una madrugada Gracias a don Germán Gutiérrez Por los caballos que tiene De pura sangre y de gala Pues mientras se excita Un llano y un llanero en la sabana El mundial de vaquerías Era ejemplo pa' el mañana Atención don Efraín Sánchez Que le he invitado a la parranda Hermano mío Y no me juya o yo No se me vaya a juñir Caracho Lo especial de esta canción Yo jubile es por si alguien le preguntara Diga que lo comencé en mi patria venezolana Y concluí con cariño en las tierras colombianas Un domingo en Pumaral Me acompaña Pumaral Puedes contar conmigo pa' lo que salga Yo sé muy bien que tus puertas Para mí no están cerradas